El ex miembro de NCT, Lucas, se enfrentó a una ola de burlas por parte de internautas coreanos luego de su primera firma de fans en solitario. Lucas volvió a estar activo este año, se retiró de NCT y WayV en 2023 y debutó oficialmente como solista el 1 de abril del 2024. Desde el anuncio de sus actividades en solitario, los internautas han ridiculizado continuamente a Lucas debido a sus acciones anteriores. Algunos incluso llegaron a bromear sobre su, entre comillas, muerte. El 4 de abril, Lucas realizó una firma de fans con 30 personas. Esto tampoco se escapó de los internautas coreanos, quienes continúan odiando al idol. Algunos de los comentarios que hicieron en Comunidades en Línea respecto a la foto son Vi un comentario que decía que asisten menos fans que el número de sus exnovias, eso es tan divertido, que asombroso. Vaya, puedo sentir la vergüenza de segunda mano incluso con solo mirar mi pantalla. Estoy empezando a sospechar que SM Entertainment le está gastando una broma, esto es muy vergonzoso. No sería capaz de subirme así al escenario, que lo hace tan persistente. Yo no publicaría la foto si fuera tu amigo. Sin embargo, mientras continuaban los comentarios de odio sobre Lucas, el fandom del idol saltó en su defensa y criticaron a aquellos que odiaban a Lucas tan solo por una foto sin contexto. Y es que, en realidad, la firma de fans tenía un límite de 30 personas. Es por eso que se ve tan poca gente en un lugar tan grande.